Este encuentro del diálogo en Carabobo es un ejemplo virtuoso de la política de la Revolución Bolivariana comandada por el presidente Nicolás Maduro Moro, de acercamiento entre los diferentes factores de la sociedad. Ha sido un diálogo constructivo, franco, entre los diferentes factores de la Universidad en Carabobo que nos va a servir para identificar los espacios donde podemos avanzar en conjunto, reunidas en buscar soluciones concretas hacia nuestro país. Y aquí en Carabobo, en el liderazgo del gobernador Lacaba, hemos visto esa capacidad de encontrarnos y de construir juntos soluciones a nuestros problemas. Felicitaciones al gobernador, felicitaciones a los dirigentes que se han sentado aquí y felicitaciones al pueblo de Carabobo.